¡Largaron el Handicap Jerry Honor! Salen muy juntas las competidoras. Trata de hacer la garantía por dentro del 3. Empiric Rules tira medio cuerpo de ventaja sobre el 4. A tres cuartos cuerpo lo viene haciendo por dentro del 2. Chapel Seattle ganando ubicaciones en 1. Al pescueso de esta viene corriendo por el centro de la pista número 5. Jasminka viene cerrando la marcha el 6. Van en busca de llave la señal de marcatoria de los 1.200 metros. Las competidoras van a abandonar ya el opuesto. No hay valientes como puntera el 3. Empiric Rules marca el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. A la cabeza lo viene haciendo por el centro de la pista del 5. Jasminka a 4 largo de esta viene corriendo por dentro del 2. Chapel Seattle al pescueso abierto lo viene haciendo el 1. My Frida Kahlo continúa cerrando la marcha abierta el número 6. Ketchup Rice. En mitad de Coden Freightan ya la señal de los 700 metros. Como puntera el 3. Empiric Rules marca el camino. En su busca abierta Jasminka al pescueso por dentro del 4. Jasminka en los 600 ya están en el tiro derecho final. Como puntera siempre el 3. Empiric Rules marca el camino. Se acerca abierta el 5. Jasminka en la tercera ubicación por dentro lo viene haciendo el 4. Jasminka en la cuarta ubicación vienen atropellando a paredes el 1. My Frida Kahlo por dentro el 2. Chapel Seattle descuentan los últimos 300 metros. Paredico y se juntan en lucha cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierta pasa a comandar la carrera. El 5. Jasminka va estirando cuerpos de ventaja sobre el 3. Empiric Rules. En larga carga lo viene haciendo abierta el 6. Ketchup Rice. Último 100 metros. Paredico Jasminka enseña el camino. Descuenta abierta el 6. Ketchup Rice. Pocos metros. Paredico se impone el 5. Jasminka. Dos cuerpos de ventaja sobre el 6. Ketchup Rice. La tercera ubicación para el 3. Empiric Rules. Y cruzaron el disco.